Estarán a 80 ahora cuando andemos Empezamos FCS De Sleething, como siempre ¿Pillas tú ese suffu, vale? ¿Habéis caído los dos azul? Vale, pues espérate, lo pillo yo Si no... 27 a 1, ¿podéis disparar? No tengo nada... A ver... No tengo nada... Voy a caer en verde yo... Estoy río, estoy río, estoy río, estoy río Estoy río, estoy río, estoy río, estoy río No ha pillado info... Pusen Kona ahí... Pío el ataque, pío el ataque A ver, pilla FCS, PCS, todo Nada, nadie Yo voy a follar a uno... Crackeado, crackeado eso Crackeado de ahí Voy a meterme, vale, para dentro Detrás, detrás, 40 Cuarenta, detrás... Guay... De, 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 de... Aguanta, 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 estoy río Cuarenta y siete, cuarenta y seis al tiro, muerto uno Quien queda? Conmigo, conmigo, traes Bueno, chicos, joder, me dio mucho el hijoputa Va a intentar no buildear Un sniki, hay que hacer un sniki No, 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 no Yo metía predits, chill, los boxeamos y predits No, 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 va a intentar terminar la pelea rápido Si, claro, vale, si hacemos 3-2-1 es más rápido Con predits... Ahí está, ahí hay el fondo, ahí hay el fondo, chill, sí, sí, sí ¿Dónde? Eh, por la parte de atrás Coche, coche, coche De hecho, les tenemos que meter un 3-2-1 en el coche 5-5-1 Nice Aquí Predits, eh, si queréis ¿Qué, 2-1? 52 white, F3 Sí, 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 sí Te he quitado yo el bicho, si queréis Mierda 52 white de 10, eh Es mío esto, es mío, es mío, es mío, es mío, para, para, para Vale Aquí, boxeo Quinto, 8 Cuidado, chicos, has tocado Cuatro Nice Boxeo En mí, boxeo En mí En mí, en mí, en mí En mí En mí Certifico, miro Muerto Vale, seguimos Hay mucho más, nos vamos Son malísimos Me ha dado a muerte Tienen canon, eh, cuidado Yo, yo soy yo el de canon, eh No, ellos también ¿Tenéis predits? Pongo una predits, ¿vale? Yo le tengo una penefe Venid, venid, pongo predits, venid sin mí Hasta pared No te veo, no te veo Hasta pared de aquí de mí, ¿vale? 3, 2, 1 Abajo, están abajo Están abajo Detrás Vale, geléate Chill, chill, chill Cuidado, me ha boxeado, ¿no? Salí, salí, salí Vale, salí, salí Vale, no, tiro Guay, voy, voy, voy Y para portarla Y para portarla, portarla Tienen 100, 100, uno de vida Uno de vida, uno de vida Mira, ahí, 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 para mí Para otro, tiro Espectro, enter No puedo, no puedo No puedo No puedo Vamos, vamos Chill, chill Crack Ojo detrás Ojo detrás Pone Máquina, máquina, máquina Máquina, máquina Sí Son malos estos Siento He, he crackeado tres Yo, eh Están por eso, están por eso No, están por eso Estos son buenos Estos son buenos Tengo un equipo Cuatro 25 no tengo ángulo yo con el cono este rompedme 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 te rompo? hay crack son malos si son malos rompedme esta pared derecha 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 que no hay mas nos lleva un puto tiro no entiendo porque lo están 28 dice 20 ahí esta joda bro ahí crack guay pero bro spameadme aquí solo spameadme el suelo solo 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 49 he fallado le he fallado un headshot es high eh metal 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 si vamos a abrir bro yo no tengo mad no tengo mad yo lo llevo caleando una hora si no cash vale yo tampoco tengo 300 de metal solo aquí rompedme rompedme esta pared donde? vale vamos hay que ir a por unos y hacerle toma mad toma esto yo no te puedo dar tengo 300 de metal solo dejadme aquí este cubo ponte a lo de alguien son todos horribles predates si los matamos con las escopetas que llevamos ¿quiere paz? money que escopeta llevas? way the way vale me pongo aquí me pongo esta pared aquí vale hay que hacer reprise hay que hacer reprise hay que hacer reprise tengo tenemos 2 leds dame que escopetas llevas? money 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 eh corre de la plus vale toma comio 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 que arriba eh que arriba podemos tropear baby uno de vida uno de vida uno de vida uno de vida aquí 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 la estamos piqueando 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 esta muerto lo ha matao no va a rentar mucho aquí abajo máquina tenemos 20 segundos para buscar gente eh no menos menos hay que ir hay que ir hay que ir hay que ir todos a eso no pareis que les caiga la de dios abajo abajo venid a mi ven a mi vamos vamos hay que ir muerto hay que ir eh me metí muerto otro muerto otro oh no dead 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 chill chill no 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 me ha boxeado me ha boxeado me ha boxeado he salido he salido 100 que te mueve buena tengo que subir te voy a subir eh chill chill eh vale me dieron me dieron kill vale eh si pillamos jaraí ok tengo dos toma 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 ¿Con vosotros? ¡Dame los PADs si puedes! ¿Qué? Los PADs Pilla ¿Puedes abrirme? ¿Puedes abrirme? ¿Dónde? Chequea el PAD, chequea el PAD Aquí, aquí, tira aquí PAD ¡Dale! ¡Tiro aquí, tiro aquí! ¡Potemos high! ¡Tinta full! ¿A quién, a quién, a quién, bro? ¡No! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Suy conmigo, soy conmigo! Voy, 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 ahora subo, voy Pongo PAD, eh ¿Cómo que ahora? ¡Ya, ya, ya, bro! ¡No, nada! ¡Dos high, dos high! ¡Dos high, dos high! ¡Va un tiro! ¡Muerto uno! ¿Va en high? Vale, mi tiro lo pasa, mi tiro lo pasa allá, ¿verdad? Vale, mi pego aquí, mi pego aquí ¡Calea, mi pego aquí! ¡Calea, mi pego aquí! ¿Cómo vas? Vale, 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 vale Vente en mí, vente en mí, vente en mí Vente en mí, vente en mí Estoy bajando, eh Bueno, hay gente bajando también, eh Conecta, conecta, conecta con nosotros Sí, sí, estamos Yo conecto, yo, conecto, yo Ya está, ya está Ahí, segundo high ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¿Dónde? Muerte, muerte, muerte Nada Seguimos, eh Uno que se quede ultimate Uno ultimate Segundo high, segundo high Segundo high, segundo high ¿Vale? Hay que seguir, hay que seguir Voy, 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 voy Vale, vale, bajo yo, bajo yo voy a buscar refil, eh ¿Puerto otro? Voy a buscar refil ¿Puerto que tú no? Pepe, Pepe, aquí ¿Puerto otro? Ahí Pepe, eso, Pepe, eso, eso, eso Voy Tengo muchísimo más, eh ¡Aire, aire, aire, aire! ¿En mi terreno? Me han caído, crack Cuarenta, muerto Ajeta, 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 ajeta Estoy siendo full W yo, eh Lo tengo más, eh Poco más, pero bueno Yo también Tengo muchísimo El full W doble Sí, sí, en plan El link no se enteran de nada, eh Aquí, aquí Eso, 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 bro Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Cuarenta Dead A mí, a mí Vale, PR ¿Entras a mí? Puede, puede, puede Pepe, eso, Pepe, eso es malísimo, eh Pepe, eso es malísimo, eh Pepe, eso es malísimo Pepe, eso es malísimo Pepe, conmigo Pepe, conmigo Me estoy grabando solo, vale No hay la lucha, no hay 16 aquí, madera Crack, espectra Todavía no hay la lucha Ahí va Ahí le dan Estamos locos como anda Ahí, ahí Voy, voy T лесa, también hagas ahí ¿Entendido? ¿Máquina? ¿A quién me puede meter? Eh, por otra vez Toma Seguimos, seguimos Si, a buscar todas las que ¡Me estuve! ¡Me estuve! ¡Vox, oxaos! ¡Ey, ey! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Come on! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Murrió en zona! ¡Nada, ganáis! ¡Tá bien, 18! Casi 30 kills, buena, chavales ¿Cuántos son? No, dos, 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 chill Y son solos Hay que hacerlos todos Bueno, no se me mató a creer ellos ¿Guay? Buen game Buen game ¿No ves como negui rusia, bro? Espera, está solo otra vez Espera, dame maquina Vale, vale Preparo predit, preparo predit Predit preparado Predit preparado Lo pongo y pongo cono Solo escopeta vosotros, porfa Esta por es, venid Rompedos, espamiad 3, 2, 1 Otra Otra, otra Otra Es mía Aquí Guay, guay, guay Ivox, Ivox, Ivox Ivox, Ivox 27, uno Me he fallado Espalda On mi, on mi, on mi, predit No, no tengo, no tengo Tienes que toco Tienes que toco Cuarto Comió, comió, comió Otra, comió Vale, vale No, no, da igual El safe Ni safe Amigo, eh Voy, voy Aguantas, petre Y no moras Son españoles, eh No podemos morir Pero no VFX Estoy muy tocado No sé cómo Ah, no, van a salir Me van a salir Salid aquí, chaval Está dando algo Está ahí dentro Tenéis mucha máquina Pa' mí No pasa, no pasa No pasa No pasa Espera, quiero buscar Loot de este Estoy que rentando Estoy que rentando Madre mía Pero no pillan ni una Pepe, yo no sé Qué lo hace Un Loki Eh, aquí, aquí Esto es el chico Vamos a hacer predit, eh Creo que Ah, no, un tiro en un cubo Oro Pues ya está Preparo la predit Preparo la predit, ¿vale? Estoy rompiendo una pared Estoy rompiendo una pared Aquí, conmigo, conmigo Vale, pero estoy llegando Estoy rompiendo una Voy, tres, dos, uno Estoy muy jodido yo, eh Nos viene otro por la espalda, chavales Otro trío por la espalda Cuidado Seguimos Otra, eh Tenéis máquina Tenéis máquina Pameos No tenéis máquina, ¿no? Me pusieron Máquina, chicos Toma, toma Tenemos que Preparo la predit, preparo la predit Están ahí La preparo Cuidado Hay que escadearse Espameando detrás Espero no tienen escopetazo La preparo, eh Romped Se van, se van, se van Se van, se van Se van, se van Vamos, vamos Vamos Ahí, 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 ahí Sí, sí ¡Tres, tres, dos, tres! ¡No! ¡Uno! 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 Preparo la predit Vamos Espérate, espérate, eh Me he quedado con mi puta madre Hold ya hasta aquí ¡Tengo el salto, tengo el salto ¡Me ha ponente, vamos! ¡Me ha ponente, vamos! ¡Me ha ponente, vamos! ¡Me ha ponente, una más, una más, una más! ¡No puede, no puede, me está en su cuerpo! Un segundo Estamos Espérate, 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 espérate ¿No lo has reanimado? Sí, sí, sí Tengo la predit así, eh Chavales, tengo predit ¡Tengo predit! ¡Tengo predit! ¡Me mataron! ¡Sí, juntaos, juntaos, Mone, juntaos! ¡Viene otro trío! ¡Viene otro trío, juntaos! ¡Vale aquí, dale aquí! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Calma, calma! ¡Hostia puta! ¡Han matado uno, nice! ¡Han matado, han matado uno! ¡Tengo paz, tengo paz, tengo paz, eh! ¡Vale, calma, calma! ¡Me mataron el que me mató! ¡El del handy TS! ¡Vale, vale! ¡Vale, cúrate! ¡Tengo... ¡Cago en la puta! ¡Tengo que quitarle las predits! ¡Que no pude quitarlas! ¡Ya está! ¡Ya está, 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 está! ¡Es la única putada de eso, tío! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡No, no, no! ¡Cúrate, cúrate con mi! ¡Vale! ¡Izquierda, izquierda, eh! ¡Es todo mío, es todo mío, es todo mío! ¡Aquí es mío, es mío, es mío! ¡Aquí! ¡24 full! ¡Con cuidado! ¡Que no nos peguen el headshot de Sniper, eh! ¡Hostia! ¡Qué dinero, eh! ¡Tengo cuidado, tengo cuidado! ¡Tengo cuidado! ¡Pero ir detrás de ellos, llamar a las hypas, eh! ¡Pero ir detrás de ellos, son males! ¡Histio! ¿Sabéis quiénes son? ¡Son los del puente, chavales! ¡Son los del puente! ¡Catame! ¡Te lo prometo! ¡Que mal agastaditos, tío! No, no, no hay que buscar ahora, tío ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es posible, muy posible, muy posible! ¡Hay que avanzar más, ahora! ¡Necesito, necesito piedra, eh! ¡Pero bueno! Yo buscaba a los de la izquierda, estos de aquí, compradis también, eh! ¡Ahora, ahora! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Que yo no tengo R para flamea, eh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A la tarea que me jodió, mimo! ¡Es que no puedo spamear, tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vengo R este de Arsid! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Rompe! ¡Ah, no, no! ¡Voy venir aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Zona, zona, zona! Tengo 300 de más, no tengo nada Hay que sacar un refill ya de estos, eh Tengo Prid puesto, yo iba, eh, venís Tranquilado, eh, que nos colguen otros, que nos colguen otros Aquí, 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 Pepe, 3, 1, dale No los tenía puesto Cuidado, estamos en todo suyo, todo suyo Ah, pero no, pero no Los tengo puesto ahora, eh Venís, venís, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Venís, 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 venís Si, si, comio, comio, aquí, pica, pica Tres, dos, uno, eh Madre mía, bro Predit, 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 eh No, 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 va, mira, no, va, mira, no ¿Aquí? No, no, cero, 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 no, no, no Me lo he follado, detrás Ha llegado, ha llegado, ha llegado, hay aquí Hay que sacar una refill ya, eh Vení, comio, comio, vení, comio, por favor 200 de mate ¿Solo? Sí Vamos a refill ahora, bro, ahora busco un refill Hago predit otra vez Al metal, eh No hay, no hay, no hay, chavales, que no hay Da igual, no tenemos más No, 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 digo, la siguiente, la moving, la moving, tiro high pat Ah, vamos, vamos Comio, comio, comio Romped el metal Guay, te, 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 Pille, pille, pille el cuerpo, pille el cuerpo Ahí va una Le meto gachote snipe, pal short Seguimos Seguimos Vale, yo también, yo también Arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí A la otra, a la otra, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Ya, ya, ya Al atrás, al atrás, si no, al atrás, si no Calma, calma Aquí, aquí No lo pegamos, no lo pegamos a uno, no lo pegamos aquí Aquí, 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 aquí Están en el pavo, están en el pavo Stop, stop, pat Tiro hi-pat, tiro hi-pat ahora Tiro hi-pat, tiro hi-pat ahora Lo pongo aquí, lo pongo aquí de hecho Si, si, yo voy 3-5 Hay un hi super malo, bro Está en madera, no saben buildear Bueno, hay que ganar las chavales Poli izquierda, poli izquierda Poli izquierda, poli izquierda No hay hi, tenemos hi, tenemos hi, si quieres No, no, no tenemos nata Están en viajes, están en viajes, están en viajes Están en viajes, están en viajes Mira, estoy solo, estoy solo Una ida Sigue Hay que ir con predix, ahora sigue aquí Ahora tienes que ir con predix Aquí, arriba Hay que dropear, sí No salmiar, no salmiar Cuidado 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 Necesito hardmat dentro de poco No tenemos hardmat eh Aquí, aquí, aquí Venga, al siguiente cubo Tropeamos, tropeamos, tropeamos aquí Tropeamos aquí, aquí Le metí el culo, le metí el culo Me han follado No tenemos mat Un loco, un loco, un loco Los mate Toma, toma Dame máquina a mi espectre Si voy, si voy Nos vuelve, nos vuelve Aquí, 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 aquí Detrás tío, ahí, 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 ahí Quedad, da voy, da voy con uno Comido, comido, junto, junto, junto Vente, vente, money Lo habéis matado No, no, dejamos una vida Detrás, detrás, un trío, spamear al otro low Al otro low, ha subido derecho Cuidado, pepe, ten cuidado, tampoco tropezate Por detrás, por detrás, por detrás Vente, vente, vente Maquina, maquina para nosotros Maquina, maquina, maquina para nosotros Si, si, si Y a lo mío, toma Izquierda Nada Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, nos saldo mucho, nos saldo mucho Ven, conmigo, conmigo, pepe, conmigo Tengo que pillar la maquina Tiene muy poco mate Tienes minis Tienen 12 equipos Corta aquí No, 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 pepe, no, no Pepe, 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 conmigo Si, si, estoy Tropear a punto de punto Suelta al sniper No, no, no ¡Aquí! Dead Me pillo el pass Nice Cura, cura Tiene 15 puntos más Detrás, detrás Full junto, full junto, pepe Full junto, pepe Arriba, eh Si, si, si Igual, si, si Leima Te digo más de tu extra que tienes Te quedaste el punto de manera Dead Buena No, no, no Dead Arriba, arriba, arriba Sal, sal de aquí Buena, buena, habéis salido, habéis salido Ya Vengan, pepe, conmigo Maquina Minis Maquina minis Estas No Estoy contigo, eh No, no, no No, no No lo abrí, no lo abrí, pepe, no lo abrí Seguirá avanzando Pepe, conmigo, pepe, conmigo No le busqueis nada, pepe Don mini, dos mini Ya estáis casi iguales Blanco, en un top Estáis top 6, con un top 2 estamos Calma, calma, porfaw Poco más strona ahí, me llame a tope Tiene cero match, eh, el Pepe. Tiene solo tus 200. ¿Aquí? Sí, 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 sí. ¿Te tiré? Madre mía. No tengo más, no tengo más, yo, eh. ¿Y otro? Renta, eh, Pepe, la misma dita en las paredes. Mucho placement, mucho placement. No mat, no mat, eh. Pepe, junte conmigo ya. Tiene muchísimo mate, Pepe. Cero más, cero más, cero más, cero más. Toma, toma, toma. Pepe, ¿cómo no sabía la acción? Vale, vale. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Máquina. Ahí sí, ahí sí, no maté, no maté, sí tengo. No maté, no maté, no maté, no maté. No maté, no maté, no maté. Máquina. Aquí, yo, dead. Nice. Otra máquina, píllala. Chito, chita. Ve, 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 ve. Qué buena. Pilla la máquina, Pepe. Él tiene el bicho. Eh, qué, 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 qué. Qué buena, qué buena. Dios, ¿por qué soy el último? Me está dando algo. ¡Gracias!